Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos en Pluto Aún se oyen gritos de amor En la luna, gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Y nos hace peor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!